¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Ajali! Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pide! ¡Párenme las manos! ¡Yo soy capaz de matarte, pendejas! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Cállate! Y con estas imágenes culminó la tercera temporada de Rica Famosa Latina, que gracias a ustedes ha sido una de las más exitosas de todas. Pero esta pelea la vamos a hablar un poquitito más adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo José Luis González. Son muchas las preguntas que ustedes nos han hecho llegar y que yo sé que el día de hoy ustedes quieren que yo se las haga a ellas. Y eso va a suceder. Así es de que primero demos la bienvenida a estas ricas, famosas latinas que el día de hoy están dispuestas a todo. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias. Gracias, José Luis González. La verdad que, como lo digo, yo soy uno de los fans de sangre de hueso colorado, así bien fuerte. Y no me pierdo ningún episodio. Pero vamos a empezar dándole la más cordial bienvenida a una de las nuevas integrantes de este grupo. Ella es Mayeli Rivera. Adelante. Estoy casada con uno de los más grandes intérpretes de la música regional mexicana. Mi hermanito de 17 años y mi sobrina, que él se crió conmigo durante un accidente automovilístico muy feo. Abróchate, mamá. Sí. A los siete minutos me llama mi hermana y me dice que mi sobrina no llegó. Que no llegó al hospital. Mayeli, muchísimas gracias por acompañarnos. Te quiero agradecer de corazón. Te abriste tu alma y nos hablaste de algo tan delicado como fue la pérdida de tu sobrina. ¿Cómo la familia ha llevado todo eso hasta este momento? Ha sido muy, muy difícil, ¿no? Como te digo, para mi familia y para mí, he contado con el apoyo de las muchachas, he contado con el apoyo de gente importante del programa y estamos bien, estamos bien y poco a poco, tú sabes, es difícil, pero no imposible. Antes de este programa solamente te conocíamos como Mayeli, la esposa de Lupillo, pero obviamente este programa nos ha dado la oportunidad de conocerte más a fondo. La mujer profesional, la mujer de negocios, la madre de familia, la guerrera que lucha por sus hijos y sobre todo la esposa que defiende a su marido como una leona. Sí, la verdad sí, yo creo que en lo que va del programa he vivido los momentos más difíciles de mi vida. Me ha dejado cosas muy buenas, he conocido personas que han llenado mi corazón de alegría y hay personas que no, pero contenta, estoy feliz y creo que cada experiencia que pasamos nos ayuda a crecer. Queremos platicar contigo Mayeli, hay muchísimo, obviamente empezamos el programa con unas imágenes sorprendentes, que el público ha enviado muchas preguntas, las tengo aquí, pero eso va a ser más adelantito. Ahora vamos a hablar de otra rica famosa latina que es una extraordinaria mujer, aquí está Andrea García. Vengo de una familia de artistas honestos, muy bravos también y tocados por el arte. O sea, yo creo que hasta ahorita a todas les ha quedado muy clara quién es Andrea García. Sufrí mucho la ausencia de mi papá y es un dolor muy grande ver que mi hija está pasando por lo mismo y no sé cómo hacer para arreglarlo. Sin querer, o sea, le estoy haciendo lo mismo que en un momento determinado yo pasé. Andrea, ahí le hiciste, obviamente así sí, una revelación muy personal que te sentiste en varias ocasiones sola porque tu padre no estuvo ahí. ¿Piensas tú que debido a tu carrera también le estás haciendo lo mismo a tu hija? Fíjate que sí, José Luis, bien dicen que cuando tengas tus hijos me entenderás. O sea, de niña fui como muy injusta tal vez porque siempre se lo reclamaba. Le decías que no estás y siempre dice mi mamá que estás trabajando y que estás haciendo películas, pero no estás y no estuviste en la escuela, no estuviste en la escuela, no estuviste en la escuela, no estuviste en la escuela. Como la lista de quejas, ¿no? Y ahorita ya que obviamente tengo una hija, digo, qué difícil porque finalmente pues mi hija igual me pregunta por su padre y tampoco está. Ah, ¿y qué dice tu padre, el señor don Andrés García del programa? Bueno, él la verdad me dice, hija, tú defiéndete, dales en la madre, porque así somos los García. Esto, y con respecto al otro me dio mucha ternura porque pues ya han pasado los años, ¿me entiendes? Y ahora me dice, no sé, no sé, tal vez tenía que haber trabajado menos. Y son cosas que te parten el corazón también porque pues ahora yo trabajo como una mula también para poder darle la vida que se merece a mi hija. Y digo, pues no, ¿me entiendes? O sea, él hizo lo justo en su momento, lo que todos los hijos somos injustos. Y unos más y unos menos. Oye, mi vida, ¿y qué piensas tú de tu nuevo grupo de amigas que obviamente ha sido muy intenso? Mira, yo estoy muy contenta, he aprendido muchas cosas y ya me aquí, aquí estoy y creo que este es el momento de la verdad. Y la verdad es lo que más me gusta, así que a darle, mi José. Muy bien. Y otra que tú quieres, que también está aquí Enrica Famosa Latina y que ha dado mucho de qué hablar. Una bomba que llegó desde Cuba a México y de allí al corazón de todos ustedes. ¿Quién será? Bueno, aquí está el clip. Adelante. Soy Niurka Marcos. Soy bailarina, cantante, actriz. ¿Cómo han estado aquí con esta niña estrenando Lolita? Mira, mamita, ya sé a quién te pareces. Nadie puede imaginar en el vacío tan grande que vive una parte de mí por no tener el amor de mi mamá. Mis hijos no la aman porque no sé, no sé ese amor. Guau, qué intensos momentos que nos ha dado Niurka. A mí cuando me dijeron que iba a estar en esta tercera temporada, yo no sabía qué esperar de ella. Pero poco a poco he ido descubriendo momentos que no sabía de una gran señora, de una madre. Y obviamente te has entregado en cuerpo y alma en este programa. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Guau. ¿Qué me puede decir de mi vida? Ese es mi talón de Aquiles, perdón. Es como si fuera automático. Está bien. ¿Qué me puede decir mi vida de tu talón de Aquiles? Tómate tu tiempo. Es una parte de mí que... Creo que es la única parte de mí que no puedo controlar. Y me peleo contra ella como el loco que va contra el tráfico, ¿verdad? Soy amiga al 100%. Si comete un horror, lo reconozco. Y cuando no soy perfecta como los demás seres humanos también digo, perdón la c***, pero me gustó ver la c*** y voy a seguir por ahí. Entonces, eso es lo que me hace auténtica, lo que hace que la gente me llame auténtica. Soy una mujer de retos. Me gusta pararme frente al monstruo, mirarle a los ojos y conocer qué hay ahí en ese monstruo, en esa mirada, en su alma. Y si es bueno, qué bueno. Y si es malo, pues si me rompo la madre, ni modo. Le entras como viene. Le entro, pero directo a la yugular hasta que se rompan los cristales. Y precisamente por eso no queremos que cambies, porque eres nítida, porque eres honesta y es lo claro tuyo. Bueno, ya escuchamos a las tres nuevas integrantes de Rica Famosa Latina, pero van a faltan las chicas que ustedes ya conocen. A la guapísima Victoria, a la bellísima Sisi, a la guapísima Lucelva y obviamente a la despampanante Sandra. Ya están listas para continuar aquí al volver en el reencuentro de Rica Famosa Latina. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este reencuentro de la tercera temporada de Rica Famosa Latina. Chicas, nuevamente a todas, bienvenidas. Gracias. Y ahora vamos a hablar con una mujer que no se detiene al hablar y muchas aseguran que su temperamento es muy fuerte, aunque en ocasiones conocimos también su lado sentimental. Vamos a ver, adelante. ¿Tú sabes cuántas veces he visto yo a mi padre en la vida? Tres. Este señor me dice, en ese momento me dice, él es el padre de Sisi. La modelo de Sábado. Esto es muy fuerte para mí, yo creo que ahí lo voy a dejar. Ahí estamos viendo momentos muy especiales que el público, Sisi, no sabía de ti. Todo el mundo te veía como la modelo, la mujer triunfadora, pero no sabían que estabas tú viviendo esto. Yo fui una niña abandonada por su padre, rechazada por su padre desde que nací prácticamente. Y él nunca estuvo en mi vida. Hice lo correcto buscándolo. Y creo que mi madre, quien me crió y dio todo por mí y ha dado todo por mí hasta la fecha, merece un respeto. Yo hice esto a escondidas de mi madre, ella no estaba de acuerdo con que lo buscara. Creo que este capítulo para mí ha quedado más que cerrado porque quedó demostrado de que yo su hijita, cuando era un bebecito, no le interesé. Y ya que cerraste tú ese capítulo en tu vida, que obviamente buscaste a tu padre, lo encontraste, dijiste hasta aquí llegó, lo cierro y vámonos. El capítulo que estás viviendo actualmente, Enrica, famosa, latina. Es algo que me deja algo positivo. O sea, creo que después de dos temporadas acá, siempre me he considerado una mujer muy segura de mí misma. Creo que ahora lo soy más. Y se te nota mi vida. Y hablando de cosas positivas, ahora déjenme hablarles de una mujer que yo cuando la conocí, la verdad me impresionó mucho porque la había visto en el programa. Y me da mucho gusto presentarla nuevamente de ustedes. Entonces, ella es Lucelva. ¿Cómo estás, Lucelva, mi vida? Ay, qué bonitas palabras. Gracias, José Luis. Te estoy siendo sincero. ¡Guau! Y mi vida, déjame decirte, hay momentos muy especiales que te has abierto y el corazón obviamente lo has puesto así en tu mano al público y eres tú, eres honesta. Y estas imágenes te las quiero presentar. Veamos, adelante. Ya tenemos tiempo que mi mamá se dormía. De eso que se quedaba, se sentaba y se quedaba bien dormida. Y ahora resulta que le he encontrado un cáncer. ¡Ah! En este momento no me siento tan fuerte y le estoy hablando con el corazón. Estoy hablando que para yo poder ayudarla como yo quiero ayudarla, yo necesito decirle que yo estoy sufriendo. Impresionante esas imágenes. Estás al lado de tu madre, estás haciendo un compromiso con la vida, contigo mismo, de estar siempre juntas como madre e hija. Así es. ¿Qué me tienes que decir, mi vida? Mira, yo siempre respeté a mi madre, como todas, ¿no? Pero desde muy niña yo siempre quise darle todo. Ella, venimos a este país muy pobres, no te voy a dar la historia, pero yo decidí muy chica que yo le iba a dar todo a mi mamá. Enseñarla lo que es tener lujos. Ahora la veo delicada. Sabemos que está en un momento muy difícil y nosotros lo respetamos. Gracias. Porque lo más importante es que ella se recupere y nuevamente tú la tengas a tu lado sonriendo y lo feliz que siempre han sido juntas. Gracias. Muy bien. Y ahora llegó el momento también de conocer un poquito también de otra rica, famosa latina que está con nosotros y ustedes quieren saber de ella. Y aquí está, imágenes de Victoria. Adelante. Traes la camisa de ese p***o pendejo desgraciado mantenido. ¿Y sigues con su camisa? Ni p***o, ni pendejo, ni desgraciado, ni mantenido. Y aquí la única p***a que yo veo, fíjate que eres tú y que ya me tienes harta. También tú hablando mal de mi novio. ¿Quién te crees que eres, Lucilba? ¿Cuánto tiempo te deja sola tu marido? Cada cuándo coge, fíjate. Yo tenía un hombre que tenía todas las noches dispuesto a hacerme masajes, a hacerme de comer, a estar conmigo en todo. Entonces, ¿por qué estás criticándome? ¿Usted es muy injusta de charla de la casa? Pues es que el apoyo no se da de una manera agresiva. Uno no viene a tirarle más leña al fuego cuando lo que quieres es apagarlo. Lucilba, ¿tú qué piensas? Mira, lo que yo traté de hacer es que no cayera ella en una depresión. Tú no la viste, José Luis. Hasta su propio aseo personal se la acabó con eso. ¿Cómo? ¿Estaba sucia? ¿Estaba cochina? Todo. Ella, la casa, su boca, su forma de expresarse hacia nosotras. Nosotras fuimos a ayudarle. ¿Muy veniste a verte la boca ese día? No, no a olerte la boca, sino tu boca, la forma de que estabas hablando, tu forma de que estabas hablando. A ver, aquí veo a Mayeli que está sonriendo. ¿Tú crees que está bonito cómo habla una señora de la alta sociedad diciendo ese pendejo pelele mantenido? ¿Eso es bonito? A ver, que conteste Mayeli, ¿tú qué piensas? Yo creo que la verdad sí, sí, olía bastante toda la cara. Oh, my God. Pero, no, pero sí, sí, creo que Victoria. Yo no las invité a mi casa. Creo que Victoria sí se equivocó en corrernos, en insultarnos. ¿También corría así de otro lado? Porque, no, nunca, más que nada porque yo sé, yo conozco las intenciones de Lucy, conocía las intenciones de New York, y sé que Victoria era mi amiga, podía meter las manos al fuego por ella, pero aquí sí se equivocó, sí la regó, porque ninguna de las tres vinimos en mala onda, y ella pues sí la tomó por mal, y sí olía feo la casa. Es lo que de pronto, de tu personalidad, a mí me saca de onda, o sea que uno dice, bueno, ya llegó a este grado de conciencia, y de repente es como que no ha pasado nada. Ahora, vamos a ver, sigue pensando lo mismo. ¿Tú qué piensas? No, no, de verdad que no. Tú también tuviste roces aquí con Victoria, ¿qué piensas? Lo que pasa es que hay niñitas de estas que se les olvida el día con día, hay que ser coherentes, un paso va detrás de otro, tan fácil como que si hoy dices una cosa no se te puede olvidar mañana que la dijiste. Sí, pero ellas tampoco tendrían por qué haber entrado a mi casa a tratar con una buena intención de subirme el ánimo, hablándome mal de una persona que yo quiero. Bueno, ¿qué piensas ahora? Hay que tener mucho cuidado con las palabras, José Luis. Victoria, ¿qué piensas ahora que estás diciendo aquí que tu casa olía mal, que estabas en mal estado y todo lo demás que estás escuchando? Para algo es mi casa y yo la pago, y si en ese momento se me pegó la gana dejar los platos y dejar la comida ahí afuera, es mi casa fiat. Eso sí, ya para la otra ya sabemos que llegamos el gozanato. Si no les gusta, pues que no vayan. Wow, como están viendo allá en casa, esto está a flor de piel. Poco a poco se están diciendo sus cosas y yo sé que esto va a ponerse color de hormiga. No vaya a ningún lado porque ya volvemos aquí en el reencuentro de Rica Famosa Latina, tercera temporada. Ya volvemos. Bienvenidos al reencuentro de Rica Famosa Latina. Obviamente ya escucharon a muchas de nuestras ricas famosas que han estado platicando, han hablado de lo que ha sucedido, pero hay una que yo sé que ha dado mucho de qué hablar. Ustedes quieren saber de ella. Ella es Sandra Vidal. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola José Luis. Esta temporada has estado tú muy activa. Ha habido frijolazos por todos lados, cachetadas, desgreñadas. Y vaya que esta Sandra me ha sorprendido. Para bien. Bueno, vamos a ver este clip. Mira, adelante. Estoy muy feliz de estar acá, ¿no? Con nuestro hijo, de encontrarnos como familia otra vez y con tu mamá. Tengo que reconocer que todavía sigo enamorada de vos. Eres muy arrogante, entiéndelo. Por eso, mira, te lo voy a decir así francamente. Por eso ha sido tan difícil que consiguieras una pareja, porque eres una persona muy difícil. Y eres muy arrogante. El día que seas humilde y respetes, ese día van a cambiar las cosas para ti. Y bueno, finalmente, después de mucho ir y venir, Sandra Vidal le dijo a Pablo Montero que lo amaba. ¿Cómo sentiste tú en ese momento que le dijiste tus sentimientos y que él reaccionó de esta forma? A mí me sirvió realmente sincerarme con él para estar en ese momento, liberarme de una sinceridad que nunca se lo había dicho, fíjate vos, y dejar todo atrás. Oye, mi vida, ¿cómo está tu corazón ahora? La verdad. Mira, sinceramente, mi corazón a mí se me ha tildado en este show con mis amigas de que soy pendeja. Se me ha tildado de que no tengo un hombre, porque realmente no elijo tener un hombre bajo cualquier circunstancia. Y tengo muchos hombres, pero yo tengo un hijo que tengo que ver. Y otra cosa más, se me ha tildado, como lo dijo ahí este señor, de arrogante argentina. Mientras yo tengo un hijo con un mexicano y estoy orgullosa de la sangre mexicana que tiene mi hijo, y le enseño a él que esté orgulloso de su sangre mexicana. Entonces, es como que esta temporada me ha ayudado para crecer. Te pregunto, ¿lo sigues tú considerando la verdad como el amor de tu vida? ¿Sí o no? No, para nada. Para nada. Fuiste acompañada, obviamente, por Pablito, pero también te acompañó una mujer que tú conociste, y obviamente ahora la consideras, quiero preguntar, tu amiga o no tu amiga, Niurka. Sinceramente, la verdad, es como que quiero preguntarle a Niurka. Aquí la tienes. ¿Por qué, Niurka? Mientras que yo te abrí las puertas de mi vida y te invité a Cozumel, como bien José Luis lo dice, y te invité a compartir, ¿por qué después, por qué no hago lo que vos me decís que haga y no acepto tus condiciones de amistad de ser tu nenita que te aplauden todo lo que decís y hago todo lo que vos me decís? ¿Por qué te enojaste conmigo como amiga? Yo nunca te falté como amiga en nada. Y vos a mí sí, fíjate la cachetada que me pegaste en un momento. ¿Por qué me hiciste eso? Vayamos por partes. Primero, ¿por qué la acompañaste a ella a Cozumel? Porque éramos muy amigas. Y cuando yo soy amiga me entrego en cuerpo y alma. Y ella me dijo, necesito que me acompañes porque esta etapa, esta vivencia va a ser muy fuerte y no quiero estar sola. Pablo tiene toda la razón, es arrogante. Cuando yo llegué del viaje de Cozumel, ¿qué fue lo primero que te dije en tu casa? Es una persona total y absolutamente enferma de arrogancia, ¿sí o no? O sea, esa es la amiga niurka que habló eso de mí. La amiga niurka dice eso de su amiga tan entregada. Estoy hablando yo, estoy hablando yo, estoy hablando yo, estoy hablando yo. Ay, qué horrible. Ah, una aclaración. Tranquila, que rato te toca a ti. Ay, te también te toca a mamita. No, a todas, sí, somos siete, somos siete. Imagínate. Y bien, yo tengo el mejor lugar aquí. Yo tengo el mejor lugar aquí. Pero es que nos dejan hablar. Ya vamos a ver. Es que nos dejan hablar, no se van a meter la cámara. Y ya va a morir, es como un maldito. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Todo el mundo en su momento, ¿ok? Niurka, tú tenías la palabra, estabas diciendo la respuesta de ella, de la segunda pregunta. Vamos a escuchar, por favor, todo el mundo en su tiempo. Así eres tú, así haces tú. Así, pero haces hasta para que la cámara se dirija hacia ti. Sí, sí, ¿quién es? Vamos, José Luis. Toda esa payasada la haces para robar la atención de las otras tres. No, porque los que no van a decir son vos también. ¿En dónde me preguntaste? Sí. ¿Me preguntaste por qué fui en ese momento? Porque las cosas eran correctas, lindas, adecuadas, una amistad sincera. Una amiga me necesitó, fui, la acompañé. Me pidió un consejo, se lo di. El niño, en realidad, lo más importante de esa visita era que el niño viera a su papá. Fíjate lo buena amiga que es, que yo, por tener sentimientos y que me consideran por eso ser pendeja, la invito a mi amiga a este lugar y después que llega a criticarme con Luz Selva, como te lo acababa de decir. No. ¿Te das cuenta cómo te clara? Antes de irme, te dije, antes de irme, te dije, no hagas conclusiones, no le pongas títulos, escúchalo primero. Terminamos amigas en Cozumel y viera que lo que ha hecho fue no dejarlo hablar. Chicas, ahí les va. La amiga. Obviamente, después de Cozumel, su relación se fue deteriorando poco a poco y hemos llegado hasta este punto. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero, obviamente, cuando llegaron de allá, hubo momentos muy especiales. Y a continuación les voy a presentar estas imágenes y luego hablamos. Adelante. ¿Te lo buscaste, Victoria? Adelante. Para que quede claro, ¿ok? El enfrentamiento que tuvimos ella y yo, sí, yo llegué primero insistente a preguntar, porque hasta ese momento yo no estaba tan molesta con la señora ahí presente. Lucelva me llamó y me dijo, por favor, hay que ayudarla, mira que se fue. Sí o no, Lucelva, me llamaste a tu casa como una alarma de, hay que hacer algo. ¿Para qué tú le preguntas a Victoria si le preguntaba a ella? En ese momento mi programa ya ni siquiera estaba a la vez. No era por chisme. Y lo que detonó esa bomba fue que ella me hizo un comentario acerca de Robert. Ay, cuando yo dije, a ver, espérate, no me metas ese pedo. Eso no es cierto, eso vino después. Antes de que, no. No, mami, no. Antes de que me agarra, no me dijiste lo de Robert. Yo quiero aclarar dos cosas. Ah, por favor, aclara, porque ha salido tu nombre aquí en este momento muy fuerte. Adelante. Cuando Nurka vino conmigo a platicármelo, fue por preocupación de Nurka. No vino a echarte tierra, Sandra. Pero se acaba de decir que era mi amiga. La tierra te la echaron otras. A ver, ¿quién es? ¿Ok? De una vez a Clara, ¿quién es? Ahora, cuando yo te llamé, tú y yo hemos sido amigas con Sandra desde la segunda temporada. Yo no soy más. Bueno. Yo no soy rencorosa. Chicas, el tiempo se ha ido muy rápido en este segmento. La temperatura está subiendo poco a poco. Ahí en casa, por favor, no vaya a ningún lado porque estamos en el reencuentro de rica, famosa, latina. Y como ven, poco a poco se están diciendo sus cosas. Ya volvemos. Bueno, ignoran todos en mami. Oye, oye, no. Esta mujer se la pasa diciendo que tiene un... Oigan. Que te quede claro. Yo no quiero un... por la boca. ¿Pero qué? Se van a accidentar, mendejas. ¿Qué te va a caer en la boca? ¡Pare! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡No! ¡Sandra! 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 el momento se sigue hablando, nos siguen escribiendo y comentando. Aquí tengo varias preguntas del público que nos están llegando poco a poco. Una de ellas es del señor Tocayo José Luis de Chicago Illinois y pregunta, a ver, vamos a ver, dice, Victoria, ¿qué pensabas hacerle originalmente a Sandra antes de encontrar esos frijoles? A ver, vamos contigo. Enfrentarla y decirle que no tenía ningún derecho de haberse metido en mi vida, de estar hablando mal de mí con personas que ni siquiera me conocían, como Andrea García, por ejemplo, con Niurka, cuando yo no había tenido con ella realmente ningún contacto, estar hablando mal de mí, de los planes que yo tenía, si quería tener familia, cómo la quería tener. ¿Y por qué no me lo preguntaste directamente? Ah, es el p*** que se compró. ¿Y por qué no me lo preguntaste directamente, Victoria? Esa es la pregunta mía, ¿por qué no me hablaste? Nosotras siempre nos hemos dicho las cosas de frente, éramos amigas y si tenías un problema, yo te quería como una hermana chiquita y me estaba preocupando por amor. Mira cómo terminaste con tu pibe. Mira cómo terminaste con tu pibe. Mira cómo te dejó. Escúchame, ¿por qué me agrediste? Eso fue una agresión física. ¿Por qué me agrediste físicamente? ¿Por qué llegaste a la agresión física conmigo? Porque me tenías harta. ¿Por qué? Porque hablas como guacamaya. Porque contigo no puede haber diálogo. Entonces no era que querías hablar. Porque en el momento que lo traté al hacer. Era que te molesto. Bueno, en ese almuerzo que tuvimos, esta p*** se puso a decirme que tiró mi p*** por la boca. ¿No será que vos querés ser p*** por la t***? Victoria, ¿no será que vos querés ser yo y no podés? ¿Vos querés ser yo y no podés? Porque no puedo estar en la carrera. ¿Qué he tenido yo? Tranquilas. Que me nominaron como la actriz y vos estaba haciendo películas. ¿Cuál es tu problema, cabrón? ¿Cuál es tu problema? Que por la espalda, ¿no? A ver. Ay, ya fue otra vez. Ayúdenme, chicos. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Ey, más de seguridad, p***, por favor. Tranquilas. Pará, esto no se puede creer. ¿Qué te pasa? No, basta. Victoria, por favor, siéntala, siéntala acá, por favor. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, p***? Siéntate, por favor. Yo me regalé que en tu vida me vuelvas a poner un dedo encima. Por favor, quédate a ver con ella. Por favor, quédate a ver con ella. Es tu idea de ponerme dedos encima. Como ahora me venís a poner vos a mí dedos encima. Yo no te quise pegar, yo no te quise reír. ¿No te fuiste a que te dieran clases? Por favor. ¿Se viento muy cabrona? A ver, Sandra, por favor, siéntate en mi vida. ¿Qué es esto? Y calma, siéntate en mi vida. P***. No, pero mira, me tengo que regalar mis excepciones. Sí, tranquila, siéntate, siéntate en mi vida. Calma. ¿Pero qué es esto? Cálmate, mi vida. Esto se supone que tenemos que hablar. A ver, Victoria. Hablar. Por favor. El público precisamente dijo que por qué la habías atacado por la espalda. Hoy vienes de frente. De frente te lo di, p***. ¿Por qué tienes tanto coraje con ella? Ah, contigo no quiero hablar conmigo. Victoria, ¿por qué tienes tanto coraje con ella? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Porque ella no conoce lo que se llama respeto. Ella no tenía por qué haber cruzado esa barrera. Pero sos vos las que me agredís a mí como ahora me venís a agredir. Pasó esa línea. Yo no te agredo, querida. Que te quede claro. Ok, un momentito. Ese día yo no hice algo porque no quise. Chicas, por favor. Cálmense un poquito. Ay, qué horror. Chicas, cálmense un poquito, si no, no podemos seguir. Por favor, no podemos seguir. Victoria, por favor. Victoria, por favor, tranquila. Cálmense. Cálmense, por favor. Sandra, ¿hay algo que quiera decir en este momento Victoria? ¿Ya nos ha dicho? No, realmente, sinceramente, como yo considero que una mujer se rebaja tanto cuando empiezan los golpes. Y tú también te has rebajado, Sandra. ¿Qué mierda estás hablando? ¿Estás hablando por ella misma? ¿Qué mierda estás hablando? Si yo tuve una bronca con Victoria, una bronca, ¿por qué? José Luis, José Luis, me hiciste una pregunta. Cállate, coj***. Oye, no la humillen más a la chiquita, está buena ya. Pero que se calle. Porque ella habla cuando habla a todo el mundo. Oye, no la humillen más. Él me hizo una pregunta y la estoy contestando. La ha humillado. Cállate, tú también. No me da la gana. Ay, esta p***. ¿Qué es todo en contra de mí? ¿Qué te pasa? Todas en contra de mí. Vamos a pedirle una disculpa. Yo pedirte disculpa porque me tiraste frijoles vos a mí. Antes todo lo que tú hiciste se te olvidó. No hiciste como que se le olvidó la pente. Vamos a hablar como gente. Pero es que, José Luis, yo me peleé con Victoria por defenderla a ella. Sí. Y después, según ella, muy amiga y lo que sea, abrió el hocico a los pendejos y empezó a inventar y a decir chisme y a delatar a la que se supone que es una amiga. Exacto. Por eso es que meto mi boca. Por eso es que digo lo que estoy diciendo. Y por eso es que no la estoy humillando. Si no me estás rescindando, me te voy a meter el balón por la cabeza. Un momentito. Tranquilas, por favor. Tranquilas. Yo te meto jarrón por la c***** te pasa. Por favor, siéntense por favor. Qué como los c*****. Vamos, esa parte es la cosa. ¿Cómo está? ¿Cómo se alabora? A ver, tía. ¡No! Chicas, qué pasa aquí, Dios mío, por favor. Conmigo no te atrevas. No, contigo y con la que sea. Conmigo no te atrevas, pendeja. Sala a tu madre. Tú a la tuya, c*****. Pendeja. Déjame en paz. Mira tu cara para otro lado. ¡No! ¡Vení para acá! No se retire que regresamos con más aquí en el reencuentro, como pueden ver. Sí, sí, saliste para acá. Diosa, tu madre. Bueno, la mía yo me llevo así con ella, pero que rescingue la que mamá le embole a la tuya. Sí puedes, cabrona. Y ya estamos de regreso en el reencuentro de la tercera temporada de Rica Famosa Latina. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en esta pequeña pausa tuvimos que limpiar un poquito aquí el estudio porque, como vieron ustedes, volaron vidrios por todos lados. Mis ricas, famosas, latinas bellas tuvieron que retocarse porque yo quiero que sigan luciendo así de bellas. Ya se retocaron. Todo el mundo parece que está en orden. Así es de que vamos a seguir. Muy bien. Bueno, voy contigo, Sandra. Estamos hablando hace un momentito de la relación que actualmente existía entre tú y Nurka, que ha sucedido. Obviamente no se pudo aclarar mucho porque ya supimos lo que pasó aquí. Pero, Nurka, la gente nos ha preguntado si tú realmente preparaste a Sandra para que fuera a la guerra, obviamente en contra de aquí de alguna de las ricas famosas latinas. ¿Cómo fue esa situación, Nurka? Yo creo que no la entrené bien porque, mira, Victoria, así le acabé de poner una ch*** de la m***a. Así que con eso te lo digo todo. ¿Nurka sí o no te entrenó para que tú fueras a la guerra con todo y fueras a atacar? Sí. Sí, ella me entrenó. ¿A Victoria? Vino a mi casa y me entrenó. ¿Para que fueras a Victoria? Exacto. ¿Te dijo que atacaras a Victoria? Ajá. Me entrenó para defenderme, para aprender a defenderme. Pero específicamente a Victoria, es lo que no entiendo. Sí. No, es que su mente lo hizo con Victoria. No, perdóname, no hace falta que conteste por mí. Ella me entrenó para que yo ataque a Victoria y ya lo dije. No sé por qué me siguen preguntando lo mismo. Nurka, ¿esto es verdad? Que tú le dijiste, ve y ataca, te preparo. Me vale madre lo que piensen. A mí me vale madre lo que piensen. Una amiga te pide o ves que una amiga tiene algún problema, la ayudas de la manera que puedes si ves que ella acepta esa ayuda. Lo demás es falta de lealtad. Lo que pasa es que ella me dijo que se le iba a decir a todos y después cambió del chip y se le ocurrió que no lo dijeron. Yo no me enteré. Un momentito. Sandra dice que sí, Nurka dice que no. Allá en casa usted decide. Pero ahora vamos a ver otro clip que ha dado mucho de qué hablar en esta temporada. Preste mucha atención. Adelante. Yo no vuelvo a contar a Carlotita con Pablito. Hubo una persona, no te voy a decir quién porque no quiero líos con ninguna, ¿me entiendes? Que dijo que tú no eras buena madre. ¿Sabes qué? No eres mala madre. Me das lástima. ¡Eres pésima! Me das lástima. Me das lástima. Me das lástima. ¿Así de **** tienes? Me das lástima. ¿Así de **** tienes? Sí. Así de ****. ¿Sabes qué? Bueno, te vas de acá. Te vas de acá. Te vas de acá. Te vas de acá. Qué tremenda tranquilidad. Bueno, aquí estaba entrenada. Tranquilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué piensas de ese momento, Sandra? ¿Horrible? Te fueron a casa, te fueron a desgreñar. Sí, pero es horrible. Realmente es una sensación que yo creo que como mujeres agrediéndonos físicamente, yo no me puedo sentir feliz ni orgullosa. Yo me siento avergonzada de ver eso de mí, que le doy una cachetada a Andrea. Realmente no estoy orgullosa. Me siento mal. Eso a mí me degrada como mujer. Aquí públicamente la tienes frente a ti. Y estoy arrepentida. Ok. ¿Le quieres pedir una disculpa frente a todos? En realidad no es pedirle una disculpa porque la agresión, perdón, sí te pido una disculpa por haberte pegado porque no es una cuestión que es humano y no es de mujer. Pero realmente que me digan mala madre o que critiquen a mi hijo me duele. Bueno. A toda madre cuando nos tocan nuestros hijitos salta la leona. Y no fui yo, fue mi leona que me enteré que hablaron mal de mi hijo, me enteré que me criticaron como madre. Y yo sí sé que soy algo bueno, es ser madre. Porque me podrán decir, ay, no sos buena actriz, no sos buena teniendo pareja, no sos buena, lo que sea, sos pendeja, pero soy buena madre. Andrea, está teniendo los pantalones y frente a las cámaras te está diciendo, te está pidiendo una disculpa. ¿Tú qué le tienes que contestar? Eso es honorable. Porque todos los seres humanos tenemos una parte animal, que en un momento determinado no piensas y reaccionas. Pero lo más hermoso que hay en esta vida es saber contemplar y recapacitar. Y la señora en este momento merece todo mi respeto. De igual manera, ante las cámaras y entre toda la audiencia, te ofrezco una disculpa. Porque aunque yo tenga un punto de vista, yo no tenía por qué haber, que no fue nunca mi intención, yo no tenía por qué haberte lastimado en la parte más vulnerable de tu persona. Y eso es sagrado. Sandra, ¿qué siente tu corazón en este momento? Bueno, siento que realmente estamos hablando como mujeres y me siento orgullosa de que exista que exista Dios y que exista esta clarificación en este set ahora, en este momento. Porque parecía como que todos iban bancarrotas, pero ahora hay una mujer que está iluminada y me siento que Dios ha entrado acá y que estamos todas en nuestros cabales de mujeres. Y te agradezco, Andrea. Te agradezco esta... Realmente me parece que lo que estás haciendo es un ejemplo como mujer para todas las mujeres. Y gracias. Gracias a ti, mi vida. Y como ven, bienvenidos al reencuentro de Rica Famosa Latina. Estamos tocando todos los temas que usted quiere ver, como este clip que a continuación les presento. Adelante. ¿Sabes qué? Que el otro día me metí a Google y vi que había unas cosas horribles que hablan de Andrea, que es que tiene esquizofrenia, que ha golpeado a maquillistas, que la sacaron de México. Lo único que sí te digo es que esa mujer está mal. Esa mujer está loca. Es un peligro. Yo no sé cómo aguantaste estar que te gritara. Yo que tú le veo una patada por f*** de ventarla. Ándale. Y bueno, Lucy, ¿tú qué tienes que decir de esto? De lo que dijiste ahí. Mira, de acuerdo, se va dando la amistad y situaciones. Yo voy viendo una personalidad que va cambiando. De repente de estar bien, explota. Lo vi con Sisi. Pero espera, ¿me quiere decir que entonces apoya lo que dijiste ahí en ese video? ¿Lo sigues apoyando? Mira, te puedo decir que no sé ni qué es lo que sé de esa enfermedad. Es que es una personalidad voluble. Un momento están bien y de repente cambian. Pero tú piensas que ella es una persona esquizofrénica. Yo pienso que lo que leí, a lo que yo vi de ella, quizás puede tener algo de eso. Tú tienes una cara delante de mí. Lo que yo he visto. Y tienes otra cara delante de mí. ¿Cómo? Porque el día que manifestaste que estabas tú muy arrepentida, es completamente otra situación en la que tú planteas, Susi. Arrepentida de qué. Tú dijiste hipocritamente, ahora lo puedo ver por los videos que están poniendo ahí, que dijiste, discúlpame, yo pienso. Y ahorita estamos viendo aquí una Andrea que está bastante dolida, lo que estoy sintiendo. Yo vi una Andrea que se fregó a matar a Sandra. ¿Ok? ¿Qué acusación tan seria? Yo vi una Andrea que se le echó encima a Sisi en una comunidad. De estar bien todas. De repente se voltea. No es, sí fue un comentario quizás mente fuerte. No conozco la enfermedad, gracias a Dios que no la tienes. Pero de que yo vi una persona con actitudes para arriba y para abajo, es de dar miedo. Yo lo único que tengo que decirte es que es una gran decepción que eres una persona muy hipócrita, que tienes dos caras, que como bien dijo Mayeli, eres morbosa, porque esa Lucelva que yo vi burlándose y dando la patada y hablando media de uno, esa no es la Lucelva que tú me presentaste a mí. Esa es la Lucelva reaccionando a algo, una cosa que pasó Sisi contigo. Lo que yo he visto es una mujer que de un momento se enciende y da a matar. No te eches para atrás. No se necesitan echar los p*** para defender. Así es. Y no se necesita hablar m***a. No se necesita. No se necesita hablar la m***a que tú hablaste en ese video. Sin tener momento y sin tener razón. En este momento vamos a ver algo que dijo Lucy Enrique anoche. Vamos a ver a la arte, por favor. ¿Tú crees que se dice esquizofrénica o no? A ver. Yo creo que es eso y más. Se siente súper educada, súper fina. Casi cero. Ah, ¿qué más? Que es muy, es muy patano. Si tú crees que yo me voy a vender a este jueguito de agarrarme a m***a señora, no lo voy a hacer. Si ella quiere hacerlo, pues allá ella. Yo no. Fíjate. Ahora no tienes muchos m***as. No tienes muchos m***as. Ahora te sientas ahí. Te sientas ahí. Poca mujer. Poca mujer cobarde. Lucy. Andy, por favor. Andrea, por favor, siéntate. Los m***as ahora de sentarse y de asumir las pendejadas que dijo en la televisión. Qué bonito hablar m***a de la gente, desprestigiar a todo mundo y luego levantarse y irse. ¿No? Bueno, parece Andrea que no quiso sostener lo que vimos en ese video. Y bueno, no sé qué está sucediendo en pasillo, pero la verdad este programa ha tenido muchas emociones muy, pero muy fuertes. ¿Qué sucederá? Bueno, les prometemos traer una segunda parte de este reencuentro de la tercera temporada de Rica Famosa Latina, donde se van a continuar revelando muchas cosas que yo sé usted quiere saber. Así es que aquí se despide su amigo José Luis González. Hasta la próxima. Bendiciones. Nos vemos.